En el día de hoy el municipio de Malambo se unió al simulacro nacional de gestión de riesgos. Hoy tuvimos escenario en el barrio Mesolandia por el tema de inundación, en el cual los organismos de socorro atendieron al llamado de la oficina de gestión de riesgos del municipio de Malambo. Este simulacro sirve para tener todas las preventivas hacia la comunidad en cuestiones de evacuación, en cuestiones de riesgos. Hoy, gracias al Ejército Nacional, a Defensa Civil, a Policía, a Cuerpo de Bomberos y a todo el equipo de colaboradores que se unieron a esta causa, a este fenómeno, el cual hoy el municipio de Malambo dijo presente en este simulacro nacional. La comunidad hoy se beneficia en saber evacuar oportunamente a través de los riesgos de inundación en el municipio de Malambo, específicamente en el barrio Mesolandia y en la institución educativa, el cual está cerca. Es una capacitación que a través de la Policía Nacional, del Ejército, de Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos, con ayuda de ellos, hacen la evacuación inmediata para rescatar y salvar vidas, que es lo esencial en estos fenómenos.